Hola, yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde, bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenidas también todas esas personas que están viendo mis videos por primera vez Hoy estoy demasiado feliz porque el video de hoy trata de cómo lucir o vestir con estilo, viéndote super cool pero con un presupuesto bajo, es decir, sin gastar ese montonón de dinero que es innecesario y el truco está en gastar el dinero en piezas correctas Por ello decidí hacerles el día de hoy este video para darles todos mis tips y trucos No me quiero extender más, así que pasemos al video El primer tip es comprar piezas básicas y colores básicos ¿A qué me refiero con esto? Piezas básicas me refiero a la típica camisa blanca que nos hace falta porque la podemos usar muchísimas veces de mil maneras Puede ser usada en el día, puede ser usada en la noche, le agregas accesorios Te pones unos tacones altos, lo puedes usar con sneakers Esa camisa blanca que hace falta para todo Otra pieza básica que me encanta es esta típica camiseta negra que es de cuello en V También la puedes comprar como el cuello un poco más altico o simplemente la puedes comprar con tiras o con algún detalle en las tiras Yo tengo unas que les voy a mostrar en unos clips que les voy a poner en este video que se les puede hacer con unos lacitos Otra pieza básica que me parece ideal es la chaqueta o la chamarra de denim o de jean o de cuero Ese tipo de piezas que puedes usar muchas veces y le dan un toque diferente al outfit, son perfectas A mí me gusta que mi closet tenga como una gama de colores que sean combinables entre ellos ¿A qué me refiero con esto? Usar prendas como neutrales en colores así básicos que sean como blanco, negro, gris, rosa pastel Ahorita estaba usando muchísimo este color rosa pastel y me parece que se ve muy elegante y bello con color blanco y puedes de verdad hacerte pasarle que estás usando como una ropa que cuesta muchísimo dinero Todo está en crear e ingeniar con la ropa que tienes en casa y jugar con ello Me encanta el color blanco, prácticamente mi closet consiste de color blanco y negro pero estaba incorporando este rosa pastel Otra pieza de ropa clave que la tenemos que tener en nuestro closet es el vestido negro Puede ser el corte más sencillo, algo aquí rectico, con tiras, súper lindo Yo tengo uno de Zara que lo he usado un montón, no, 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 de veces no se imaginan O sea, lo he usado para bodas, lo usé para mi grabación de cuando me gradué de la universidad Ya les voy a poner un videíto aquí cortico para que lo vean Y bueno, ese tipo de vestido es lo que deberían siempre comprar También les recomiendo tener unas botas negras de esas que llegan como hasta el tobillo Pueden tener tacón si te gusta o si no te gusta las puedes usar planas Este tipo de botas también le da un estilo muy bonito al look Les voy a mostrar las mías, ya va Yo tengo estas boticas negras que compré en Forever 21 Que tienen un tacón bien gruesito Este tipo de botín negro está perfecto para cualquier outfit que quieras usar Va con vestidos, va con pantalón, va con falda, va con lo que sea Y además están súper cómodos Otro tipo de zapato que me parece esencial y que debemos tener en nuestro closet Te ven una sandalia alta, la que te guste a ti A mí me gusta negro porque va con todo Estas las compré en una tienda que se llama Caled Spring Y es como una tienda de Aldo, pero un poco más económica Y bueno, es así como de tiras, es perfecta De verdad le da una elegancia a cualquier outfit que uses De verdad se ven que son como costosos, pero no lo son Otra pieza de ropa que siento que es necesario también tenerla Es unos sneakers blanco Yo tengo unos adidas y tengo unos pants que ahorita les voy a mostrar Pero en millones de tiendas online puedes conseguir unos sneakers Que te van a costar mitad del precio de lo que cuesta un adidas Y también se ve muy bonito y la verdad nadie va a estar pendiente de que estás usando El segundo tip, comprar online Muchas de ustedes seguro ya lo hacen y compran online Tienen que estar pendientes de cada vez que hay como una rebaja o sales Normalmente las hacen siempre a final de temporada Es cuestión de siempre estarte metiendo en los websites Algunas de las tiendas que yo uso para comprar online son ASOS, H&M, LULUS, FOREVER21, TOBY, SAFOOL, WINZER También está STARA que obviamente tiene algunas piezas que son un poco más caras Igual Human Outfitters o Topshop Y evito comprar ropa que sea como de estampados o de rayas Además que recuerden que el estampado no puede ser usado tantas veces como una camisa Que es un solo color, que la puedes usar muchas veces y nadie lo va a notar Entonces, para el tercer tip vamos a hablar de accesorios Como ya les comenté, estamos buscando usar un outfit simple, básico, de colores neutrales Y la mejor manera de como elevar ese look es agregando accesorios Hablo de unos buenos aretes, de unos arcillos súper bonitos O de inclusive un collar así o un shocker Un brazalete o pulsera, anillos, ese tipo de cosas elean mucho un look ¿Qué pasa a ser más elegante y más chic? Sobre todo si vas a salir de noche Me encanta como usar todo color negro y agregar como accesorios dorados He estado obsesionado últimamente con eso En Forever 21 yo he estado comprando últimamente los accesorios Porque me parecen muy económicos Por ejemplo, estos anillos que compré en Forever 21 Este paquete que trae un montón de anillos me costó solamente 8 dólares Y bueno, aquí saqué uno porque son los que estoy usando ahorita acá También compré en Windsor este collar Que lo he estado usando todos los días porque yo soy así A mí me gusta como que comprar algo y usarlo millones de veces Pero sí, ya saben, los accesorios son un plus Para el cuarto tip vamos a hablar de las réplicas Casi siempre estas tiendas de ropa como Forever 21, ASOS Siguen el diseño o se inspiran en una prenda de ropa de algún diseñador O en algún zapato de un diseñador Por ejemplo, los sneakers que sacó Gucci Que son como floreados súper bonitos Forever 21 ofrece algo muy similar Comprando esta réplica en una tienda más económica Puedes como que también disfrutar la tendencia y saber cómo se siente Sin invertir un montón de dinero Hay hasta blogs que solo se dedican a decirte cuáles son los dupes O las réplicas de algún producto de un diseñador Bien sea zapatos, bien sea una cartera o un bolso Les voy a dejar como un clip mostrándole algunas cositas que conseguí por internet Por ejemplo, acá está esta cartera de QB Que cuesta un montonón de dinero Y por otro lado conseguimos una muy similar en mango También están estas sandales que tienen como unas perlas incrustadas En el tacón y en la parte delantera de Stuart Weitzman Y luego tenemos la opción económica en chain Que es prácticamente igual y hermosa Y este es uno de los blogs que tienen los mejores designer dupes De verdad tiene unas muy buenas opciones La mayoría son bolsos, zapatos Y la verdad está súper lindo su blog Así que les voy a dejar el link en la cajita de descripción Para que vayan y lo visiten Y bueno, hemos llegado al final del video Espero lo hayan disfrutado muchísimo Me encantó compartir con ustedes mis consejitos Espero todo les haya servido de ayuda Y lo puedan poner en práctica Ya saben que pueden vestirse súper bien Sin gastar un montón de dinero Ya saben que el tip principal es gastar el dinero En las piezas correctas Si les gustó mucho este video No olviden darle like Compártanlo con sus amigas, familias, etc. Con quien quieran Y por favor suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Recuerden que pueden ponerme en los comentarios Algunas sugerencias de videos que quieran ver No olviden seguirme en mis redes sociales Arroba mi mundo rebelde Y por hoy me despido Les mando un beso Nos vemos en el próximo video Bye